Locura mía Locura mía El pretender que tú llegaras a quererme Vivir pensando que algún día puedas darme Todo ese amor que yo en mis sueños He vivido Locura mía Creer que tú podrías cambiar mi cruel destino Si ya son tantos los fracasos que he vivido Que debería acostumbrarme a mi amargura Que insensatez Si eres la luz y yo soy noche eterna Si eres la cumbre y yo soy un abismo Locura mía al pretender que fueras mía Que insensatez Si eres la luz y yo soy noche eterna Si eres la cumbre y yo soy un abismo Locura mía al pretender que fueras mía Locura mía Creer que tú podrías cambiar mi cruel destino Si ya son tantos los fracasos que he vivido Que debería acostumbrarme a mi amargura Que insensatez Que insensatez Si eres la luz y yo soy noche eterna Si eres la cumbre y yo soy un abismo Locura mía al pretender que fueras mía Que insensatez Si eres la luz y yo soy noche eterna Si eres la cumbre y yo soy un abismo Locura mía al pretender que fueras mía Que insensatez Si eres la luz y yo soy noche eterna Si eres la cumbre y yo soy un abismo Locura mía al pretender que fueras mía